¿Acaso YouTube tiene más privilegios con sus YouTubers estrellas frente a los usuarios normales? Explotó la polémica en torno a YouTube una vez más por culpa de un YouTuber, personajes que en su mayoría no tienen preparación comunicacional y por lo mismo filtro o ética. En esta oportunidad el YouTuber Logan Paul subió a su canal un video en el bosque de los suicidios en Japón en el que aparecía un joven que recién se había quitado la vida. Las fuertes imágenes generaron todo tipo de reacciones, lo que significó que Paul bajara el video y enviara distintas disculpas. El problema no está ahí, es YouTube quien es capaz de ser más riguroso con quienes crean contenidos altamente populares y con alcance a menores a nivel mundial. Por ahora la plataforma solo lamentó la situación, siendo que este YouTuber subió un video que infringe las principales reglas, pero ni siquiera tendrá hasta ahora una mínima penalización. Cuestión que para cualquier otro tipo de usuario no famoso, probablemente ya le habrían suspendido la cuenta. Mirad este y todos los capítulos de El Express en OhMyGeek.net. Chao. El Express en OhMyGeek.net